La Gobernadora Provincial Miledis Núñez, el Director Regional de Educación Juan Victorio y la Directora del Distrito Educativo 0705 Mariel Santos posesionaron el ingeniero que construirá el Liceo de la Bajada. Los detalles de la disposición fueron dados por el Director Nacional de Edificaciones Escolares Luis Manuel Pichardo. Nosotros estamos aquí por disposición del señor Ministro de Educación, el licenciado Carlos Amarante Varese, que en su interés de terminar este tipo de obras que se iniciaron y no se terminaron y que la comunidad ha sufrido mucho esperando este tipo de obras. El Ministro, junto con los trabajos hechos por la Gobernadora y el señor Director de Distrito, ordenó que esta obra se termine lo más pronto posible. En el día de hoy venimos a posesionar al ingeniero contratista, el ingeniero Ulises Uribe Vázquez, quien fue ganador de la licitación que nosotros realizamos en el Ministerio de Educación. Esta obra tuvo que hacer un proceso legal primero para el ingeniero otorgarle la obra, entonces ya hoy estamos culminando lo que es ese proceso para iniciar la construcción definitiva de esta obra. Tenemos los fondos disponibles para terminarla a más tardar tres o cuatro meses, no creo que dure más de ahí esta obra, porque ya la parte, el movimiento de tierra fuerte ya se hizo aquí. De manera pues que vinimos a posesionar al ingeniero contratista y la obra tiene un monto de 15.398.356.29. Así es que a partir de ahora nosotros vamos a estar abiertos supervisando la obra para que se termine lo más pronto posible. En ese orden el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Nordeste, Sisto Gavín, saludó la iniciativa que según éste responde a los resultados de la lucha que han librado por 17 años. Este es el resultado de 17 años de mucha lucha de estas comunidades, de la comunidad de La Bajada, de su unidad de base de la ADP, de todas sus organizaciones comunitarias, del movimiento social de San Francisco de Macorís y del movimiento popular estudiantil y especialmente de la Asociación Dominicana de Profesores. De manera que nosotros saludamos y esperamos que tal y como ha dicho el ingeniero, ha dicho la señora gobernadora, el director regional, la directora del distrito y demás funcionarios aquí presentes, nacionales del MINER, en los próximos días se esté dando inicio a este importante trabajo de este liceo de la bajada. NDN y Dalmis Arias